Y vamos a decir que ahora no tenemos dinero en efectivo. Tiene una vida útil de 5 años. Propiedad, sin valor de salvamento. Se desecha a mediados del quinto año. Entonces, lo que estamos diciendo ahora aquí es que tenemos esta depreciación, depreciación acumulada, pero no está completamente depreciada. Y si ese es el caso, entonces tenemos que asegurarnos de que lo depreciamos hasta el punto de venta, porque la depreciación es un proceso de entrada de ajuste, y es posible que solo lo hagamos cada mes o cada año. Y por lo tanto, si no es fin de mes o fin de año, es posible que no se deprecie por completo en el momento en que lo vendamos. Por lo tanto, tenemos que registrar cualquier depreciación que haya pasado hasta el momento en que vendemos, y luego, y luego podemos pasar por nuestro proceso de ventas. Entonces, en este caso, vamos a decir que el costo, vamos a calcular la depreciación, y vamos a calcular que el componente que aún no se ha depreciado. Así que va a ser el método de línea recta. Solo vamos a tomar el costo de 110 mil vida útil, dijo que fue de 5 años. Si dividimos eso, vamos a decir 110 dividido por 5. Por lo tanto, deberían ser 22 al año. Y lo que estamos diciendo es que fue a mediados del cuarto año. Entonces, si miro aquí, tenemos 88 mil, así que si tomo 88 mil dividido por 22 mil, se ha depreciado durante 4 años, y lo estamos vendiendo a mediados del quinto año, por lo que debería tener medio año más para depreciarse. Por lo tanto, necesitamos agregar medio año de depreciación antes de deshacernos de él. Así que vamos a dividir esto por 2 y luego decir que esto es igual a 22 dividido por 2, y eso debería darnos nuestros 11 mil, así que una vez más, el método de línea recta. Ahora, simplemente tomamos el costo dividido por la vida útil y nos da la depreciación por año. Teníamos un semestre aún no depreciado, dividido por 2, lo que nos da nuestros 11.000 que tenemos que registrar como depreciación antes de deshacernos del equipo o registrar la disposición. Así que va a ser nuestra entrada normal de ajuste en el diario para hacer eso. Y eso va a ser la depreciación acumulada que va a aumentar, y el gasto de depreciación, y como que quieres tener esto memorizado. Por lo tanto, el gasto de depreciación es una entrada de diario de ajuste. Gasto de depreciación en la cuenta de pérdidas y ganancias y depreciación acumulada en el balance. Por lo general, los gastos solo aumentan. Así que vamos a aumentarlo haciendo lo mismo con otro débito. Así que voy a copiar el gasto de depreciación aquí, lo pondremos en la parte superior, lo pegaremos 1.234, hora, solo voy a decir que es igual a estos 11.000 que calculamos. Luego voy a poner un crédito para voy a usar un negativo de ese número nos da un crédito de 11.000 y eso va a ir a la depreciación acumulada. Así que copiaremos la depreciación acumulada, haciendo clic con el botón derecho. Copie, póngalo en B, 43, haga clic con el botón derecho y pegue 123, y eso nos dará nuestra información allí para nuestra primera entrada en el diario. Así que grabemos esto primero y luego sigamos avanzando. Así que registraremos la depreciación. Así que voy a ir aquí en H51 y decir que es igual a, y señalar que 11.000 trae la depreciación depreciable hasta 11.000 y trae nuestro ingreso neto menos en 11.000. La siguiente pieza irá a la depreciación acumulada en H45, así que vamos a decir. En H45 esto es igual y apunta a esos 11.000, lo que eleva el saldo de 88.000 por 11.000 a 99.000, por lo que ahora podemos ver que hubo un efecto en la utilidad neta, y tenemos 99.000 en depreciación acumulada. El valor contable, entonces, es de 110.000 menos 99.000 u 11.000, que es la mitad de otro año de depreciación restante. Así que nos quedan 11.000. Ese es el valor contable ahora. Y este estamos diciendo que no obtuvimos dinero por ello. Simplemente nos deshicimos de él antes de que se depreciara por completo, y no obtuvimos ningún rechazo por él ni nada. Así que voy a hacer otra entrada en el diario ya que el efectivo se ve afectado. Vamos a decir que no, y luego simplemente seguir con nuestro proceso normal para sacar este equipo de los libros, lo que significa que tenemos equipo en los libros. Necesitamos que baje. Así que voy a hacer lo contrario. Así que voy a copiar eso. Es un débito. Vamos a darle crédito. Voy a saltar una línea para una nueva entrada del diario y saltar otra línea para ponerla en la parte inferior derecha, haga clic y pegar 123, eso va a ser un crédito. Voy a poner un negativo de 110.000 que podemos sangrar. Vaya a la pestaña de inicio, alineación, aumentar sangría. Dos, entonces la depreciación acumulada también tiene que salir de los libros. Si tenemos nuestra hoja de trabajo, podemos ver aquí, está bien, son 99.000 que necesitamos hacer que lleguen a cero. Si estás trabajando en un problema de libro y no lo hicieron, y no tienes la hoja aquí, el Excel, el balance de comprobación, entonces tendrías que decirte que es 88.000 y luego tendrías que sumar los 11.000 para nuestra entrada en el diario, para notar que ahora está en 99.000 de alguna manera. Podrías usar cuentas T para hacer eso, pero eso es lo que tendríamos que rastrear. Por eso es lo mejor. Es mejor ver un saldo de prueba si no tienes uno frente a ti. Es bueno usar otro balance de comprobación, solo para notar que es una cuenta de saldo acreedor y ponerlo en contexto. Entonces, incluso si no tiene los mismos números, podría ser útil mirarlo. Entonces voy a copiar esta depreciación acumulada, ponerla encima, B, 45 a la derecha, hacer clic y pegar 123. La cantidad será 99.000 y luego tenemos una diferencia. Por supuesto, aquí estamos desequilibrados. Así que vamos a necesitar un débito en este caso de si fueron 10, esos son nuestros 11.000, por supuesto. Y si lo destacamos en lugar de intentarlo, tenemos aquí a los 11.000. Y luego vamos a hacer eso con nuestro formulario de tapón negativo. Ahora sabemos que va a ser un débito, porque los débitos están perdiendo aquí. Así que necesitamos un débito. Así que lo pondremos en C47, voy a poner un negativo su M usos en nuestra fórmula de enchufe. Haga doble clic en la función suma y resalte desde el 99 hasta el 110, ahora esto va a ser un débito. Y también es a menudo confuso, una vez más, decir, bueno, ¿es eso una ganancia o una pérdida? Y si lo miras, es un débito, y está en el estado de resultados, y eso significa que va a ser como un gasto, lo que reducirá los ingresos netos, como una pérdida lo hará el otro. Por otro lado, podemos ver que es una pérdida es que, por supuesto, si mirábamos el equipo, todavía tenía valor. Lo que significa que todavía tiene una cantidad no depreciada de 11,000, el valor contable es 110 menos el 99. Si tenía un valor contable de 11,000 y no obtuvimos ningún dinero por ello y no obtuvimos efectivo, entonces eso significaría que va a ser una pérdida. Así que vamos a volver por aquí. Va a estar en esa cuenta de pérdidas y ganancias. En este caso, va a ser una pérdida, un débito. Voy a copiar eso, voy a poner eso aquí y tengo 47 razón. Haga clic y pegue 123, ahora tenga en cuenta que esto está un poco desordenado. Creo que esta es la forma más fácil de construir esta entrada de diario y es por eso que voy a dejarla así. Pero si se está volviendo exigente en términos de formato, es posible que desee cambiar y poner los débitos en la parte superior. Si lo mantienes en este formato, creo que podría ser más fácil volver atrás y mirar y decir. ¿Qué hice? ¿Por qué lo hice? ¿Cómo construí esta entrada de diario? Así que esos son los pros y los contras entre poner los débitos en la parte superior o dejarlos en cualquier estructura que creas que te ayudará a construir. A volver atrás y mirarlo y ver lo que hiciste. Bien, entonces vamos a decir depreciación acumulada y publicar eso. Eso va a ser aquí en H45. Ya hay algo en él, así que voy a hacer doble clic en él, ir al final del más y luego señalar ese 99 bajando el saldo a cero. Luego tenemos la cuenta de equipo aquí que va a ir a la cuenta de equipo en el balance de prueba aquí en la celda H44, así que luego vendemos H44 y diremos que es igual a. Y apuntan a eso 110.000 al crédito, lo que hace que el saldo de 110 se reduzca en 110 a cero. Luego vamos a ir a la eliminación. Por lo tanto, la ganancia o pérdida en la enajenación, en este caso, la pérdida en la cuenta de resultados aquí. Así que estamos aquí, vamos a estar en H52 que diremos que es igual a, y señalaremos a esos 11.000 y entraremos para que puedan ver lo que eso hizo es reducir el ingreso neto. Bajó en 22 en general, 11.000 por la depreciación y otros 11.000 por la pérdida que registramos cuando registramos esta disposición, y eso significa que los ingresos menos los gastos y luego menos esta pérdida aquí. Eso es lo que estamos obteniendo, los 66 entonces lo que esto es ingresos, ingresos netos, los créditos, superando los débitos, menos los 22.000 de depreciación y pérdida, lo que nos lleva a 55.000 bien, tenemos uno.